¿Cuál es la fracción equivalente a 21 cuarenta y nueve avos? Simplificamos, a ver, porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 7. 21 entre 7, 3, 49 entre 7, 7, 3 séptimos. Y aquí está, esta sería la fracción equivalente. Esta no, porque es diferente, pero si vemos como esta que se pueden simplificar, por si acaso simplificas. En este caso, ambos se pueden entre 3. 3 entre 3, 1, 6 entre 3, 2, 1 medio. Diferente, ¿verdad? Tampoco entonces. Listo.